Qué bonita está la noche con la luz de las candelas Con la luz de las candelas rompiendo la paz del campo A la gente de Ginés que yo, es una cosa recíproca, ellos me quieren y ellos me quieren y yo los quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos han estado siempre ahí, para las duras y para las maduras y afortunadamente todo lo que pueda hacer, pueda evocar, siempre va a estar en mis pensamientos y en mi cariño hacia ellos, de verdad, yo los quiero mucho a mi pueblo. Lo llevo con los cuatro sentidos a mi pueblo y no voy a dudar nunca de la gente de mi pueblo y por supuesto el cariño que me dan y como me aprecio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y mi cuñado Cabrera, mi cuñado Cabrera, porque es una buena piña la que formamos entre todos y bueno, cómo no, cómo no a mi sobrino, Adrián, Susana, Armudena y Jesús. Pero mi gran debilidad se llama María, José Manuel y Pablo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.